Escucho personas quejarse todo el tiempo por la mala suerte que tienen, por la vida que llevan. Y siempre culpan a los demás, al gobierno, a las personas, a cualquier cosa por aquellas cosas que les pasan. Si tú eres una de estas personas, déjame decirte a modo de reflexión. Bueno, siempre creemos que el malo es el otro, que el culpable es el otro, que el tóxico, el negativo, el inconsciente, el poco empático, el causante de mi fracaso, de tu fracaso es el otro. Que el otro es el poco evolucionado, el incoherente, el insensible, el ignorante, el poco atento, el desagradecido. Siempre es el otro. El que tiene que cambiar es como que siempre es el otro. Nunca soy yo. Nunca eres tú. Y así sigue pasando la vida y sigues culpando a los demás, a todos los demás, de lo que a ti te pasa. Y la culpa sigue siendo del otro, y te sigues quejando, y sigues exigiendo lo que ni siquiera puedes o eres capaz de dar. Y sigues criticando en lugar de mejorar y enfocarte en ti. Y sigues sin atreverte a hacer cosas nuevas que definitivamente puedan cambiar tu percepción de la realidad o de los hechos que vives. Y sigues, y sigue la vida pasando, y sigues sin responsabilizarte de tu vida y de lo que generas a tu alrededor. Pero quiero que reflexiones y pienses por un ratito. El otro simplemente es la energía que tú atraes. Atraes la energía que eres. El otro es un espejo para que puedas verte a ti mismo en aquellas cosas que no puedes verte. Tu lado oscuro. Tu sombra. Tu mierda inclusive. Así que por un momento solamente reflexiona y despierta y piensa. Y piensa por un instante que el otro eres tú. Soy Diego Matus, mentor de vida, y hasta aquí este episodio de Expande Conciencia. Si crees que este episodio, esta información puede ayudar a alguien más, por favor, compártelo. Te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.